¿Luciona Fuster así le dieron la bienvenida en Cambodia? Luciana Fuster ya se encuentra cumpliendo con sus labores tras ganar la corona del Miss Grand Internacional, pues hace menos de dos semanas que ella regresó a Tailandia para cumplir con su apretada agenda. En esta oportunidad le dieron la bienvenida a Cambodia, donde ella llegó sumamente elegante e incluso fue recibida por la Miss de dicho país, quien también participó en el Miss Grand Internacional. A Luciana Fuster se le ve más feliz que nunca disfrutando de esta nueva etapa y reencontrándose con sus amistades. ¡Gracias! 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 Patricio Parodi extraña a Luciana Fuster y le dedicó este tierno mensaje mientras competía en Esto es Guerra. Luciana Fuster viajó a Tailandia para cumplir con su trabajo como Miss Grand Internacional 2023 y Patricio Parodi no duda en gritar que le extraña durante uno de los juegos de Esto es Guerra. Al capitán de los guerreros le preguntaron si sabía la capital de Tailandia e inmediatamente recordó a su novia. Pues ellos van a tener una relación a distancia durante más de 7 meses y esperemos que Pato Parodi no protagonice ningún ampay con otra mujer porque la Miss Grand es capaz de venirse a Perú solamente para terminarle. Mientras tanto, el guerrero le dedicó estas palabras en pleno programa en vivo. Un saludo a mi novia que está ahí en Bangkok. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.